Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos otra vez con la palabra y la palabra que estoy, el Señor ha puesto mi corazón para él, es la parábola del sembrador. Y esa palabra, esa palabra viene de Lucas, Lucas 8 del 4 al 15 y es una palabra bien profunda, una palabra que tenemos que meditar en ella porque nos va a traer cambios a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y voy a orar primero antes de dar palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, que tú selles completamente esta palabra, Señor, en tu sangre, Padre, que cuando esta palabra salga de mi boca, Señor, no sea yo la que estoy hablando, Padre, pero que seas solamente tu Espíritu Santo, el que esté trayendo revelación a través de esta palabra a toda persona que esté escuchando al sonido de mi voz. Yo los bendigo, Señor, los sello en el pacto de tu sangre y la armadura completa de Cristo arriba de ellos. Y sacaría 2.5 una pared de fuego arriba de ellos y dentro de ellos, Señor, cubriéndolos completa y totalmente en el nombre de Jesús. Te bendigo en este día y bendigo en nombre de Jesús, el único, el único que se lleva toda la gloria y todo lo que nosotros hacemos es Cristo, porque no es de nosotros, viene del todo. Absolutamente todo y lo bendigo y lo exalto en este día. Bendigo su nombre, bendigo su nombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Sello esta palabra con la sangre de Cristo y le pido al Espíritu Santo que cuando yo esté hablando, no sea yo que sea él, que tú escuches la voz del Espíritu Santo y que esa palabra te guíe y traiga cambios a tus corazones y puedas caminar en esa palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a entrar en la palabra. Bien, dice parábola del sembrador. Esta parábola es bien, bien, bien profunda. Dice juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él. Les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Quién salió a sembrar su semilla? El sembrador. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. O sea, esa semilla que cayó ahí se perdió. No, no, no tuvo fruto la semilla. La semilla se perdió completamente. Otra parte cayó sobre la piedra. Mucho cuidado la piedra. La piedra puede representar los corazones de nosotros cuando tienen mucho dolor. Cuando el corazón tiene mucho dolor, mucho resentimiento, tiene cosas adentro, los corazones se ponen duros. Y tenemos que tener mucho cuidado porque cuando la semilla cae en nuestros oídos y nuestros corazones están como piedra, esa semilla no toma profundidad en nuestras vidas ni trae cambio a nuestras vidas ni tan siquiera muchas veces la escuchamos. ¿Por qué? Porque el corazón está como una piedra de duro. Eso no hace diferencia a lo que estamos escuchando. Mucho cuidado. Esa otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó. ¿Qué le pasó a esa semilla que cayó sobre la piedra? La piedra nacida se secó. O sea, murió. Porque no tenía humedad. ¿Por qué? Porque no había amor. Porque no había humedad. Porque no había lo que se necesita para que una semilla nazca. Porque los corazones están totalmente endurecidos. Y cuando eso pasa, no existe nada. No existe compasión. No hay amor. Lo único que hay es necedades en nuestros corazones. Y mucho, mucho rencor. Y a veces estamos que no sentimos absolutamente nada. O sea, estamos limpios de todo. No existe sentimiento. No existe compasión. No existe amor. No existe nada. Podemos estar expuestos a muchas cosas y simplemente no sentir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los corazones están totalmente desbaratados. Y dice, y nacida se secó porque no había humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Porque los corazones en esos momentos no estaban sanos. Y lo que estábamos recibiendo, estábamos alimentando nuestro cuerpo más que nuestro espíritu. ¿Y qué pasó con la semilla cuando la semilla cae? La semilla se ahogó. ¿Por qué? Porque lo que estamos recibiendo no es de Cristo, es del mundo. Entonces, esa semilla en vez de coger y salir de nuestro corazón y tomar posesión de nuestro corazón, la semilla la ahogaron. La palabra se ahogó dentro de nosotros. Y dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació en corazones que están ready para cambio. Corazones que están esperando cambio. Corazones que están buscando cambio. Mentes que quieren cambiar. Vidas que dicen, yo no quiero seguir en esto. Quiero escuchar palabras. Quiero caminar en ella. Me voy a apropiar de ella y voy a caminar en esta palabra para cambiar mi vida. No más de este tipo de vida. No quiero esto. Quiero cambio, Señor. Y buscas al Señor con ansias locas. Y dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. ¿Qué fruto es? Ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y a sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué? Porque cuando no estamos alineados, la palabra dice que el hombre que camina en carne no conoce las cosas del espíritu. Eso no puede recibir la revelación. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Escuchen esto. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. ¿Por qué? Porque no están alineados con la palabra, porque no realmente quieren cambio en su vida. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyendo son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esto es sencillo. Estamos recibiendo palabra. Estamos caminando en palabra. La palabra dice, por los frutos los conocerán. Los frutos no es lo que hablamos. Los frutos es nuestro caminar. Nuestra manera de ser. Nuestro carácter. Nuestro comportamiento. Nuestra dedicación al Señor. ¿Quién realmente somos cuando nadie nos está mirando? ¿Qué hacemos? ¿Cómo caminamos de verdad? ¿Qué está escondido en nuestros corazones? Esos son nuestros frutos. Más, la que cayó en buena tierra. Estos son los que, con corazón bueno y recto. Con corazón bueno y recto. Retienen la palabra oída. ¿Qué pasa? Las retienen. Y dan fruto con perseverancia. Y dan fruto con perseverancia. Tenemos que oír palabra. Tenemos que agarrar esa palabra. Ser hacedores de esa palabra. Caminar en esa palabra. Dormir en esa palabra. Comer en esa palabra. Descansar en esa palabra. Caminar en esa palabra. Comportarnos de acuerdo a esa palabra. Ser hacedores de la palabra. ¿Y qué va a pasar cuando eso pase? Vamos a dar frutos. ¿Cómo vamos a dar fruto? Con perseverancia. Con perseverancia. Donde nada ni nadie nos va a arrancar de ese caminar y de esa palabra. No importa lo que venga. Puede venir un huracán a nuestras vidas. Que vamos a estar anclados en la palabra. Caminando en la roca. Y esa roca es inmovible. Es inmovible porque es Él que está dentro de nosotros arriacado. Que está unido con nosotros. Y estamos caminando totalmente en alineamiento con Él. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Porque estamos alineados a Él. Porque la palabra está dentro de nosotros. Porque ha hecho, ha dado vida. Y estamos dando frutos. 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 Y esos frutos traen perseverancia. Que no importa lo que venga vas a decir. No me importa lo que venga. A mí no me va a coger nadie. Ni me va a tocar nadie. Ni me va a cambiar nadie de los caminos de Dios. No me vas a tocar Satanás. La prueba no me va a arrancar. No importa lo que venga a mi vida Señor. Yo voy a seguir perseverando. Yo voy a seguir completamente tus caminos Señor. Nada ni nadie me va a mover. Y eso es lo que estoy diciéndote en esta tarde. Dile al Señor. Nada ni nadie me va a mover de tus caminos Señor. Yo voy a caminar en tu palabra. Voy a ser hacedor de tu palabra. O hacedora de tu palabra. Y esos frutos los vas a ver Señor. Porque yo estoy completamente alineado contigo Padre Santo. En el nombre de Jesús. Si en este día te quiero invitar. Si no conoces a Jesús. Como tu Señor y tu Salvador. Te pido que le entregues tu vida. No hay otra manera de vivir. Vas a tener la paz que necesitas. Para a través de la prueba. Que Él te lleve en completa paz. Donde nada ni nadie te pueda sacar de esa paz. Porque la paz viene solamente de Él. No viene del hombre. Viene de Cristo. Él es el que nos da esa paz. Esa paz que sobrepasa todo. Toda prueba. Todo problema. Todo fuego. No importa lo que venga. Estamos en su paz. Y quiero invitarte en esta tarde. A que lo recibas en tu corazón. Como tu Señor y tu Salvador. Si no lo conoces. Y si lo conociste. Y te fuiste de los caminos de Dios. Regresa a Él. Él te está llamando. Te está llamando. Te está llamando. No sigas corriendo. Regresa a Él. No hay otra manera de poder vivir. Pero a través de Él solamente. Dile Señor. Señor en esta tarde. Yo te entrego mi vida completamente. Completamente a ti Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te entrego mi corazón. Te entrego mi alma. Te entrego mi boca. Mis pies Señor. Completamente. Me entrego completamente a ti Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí. Y en el tercer día resucitaste de entre los muertos. Señor. Y estás sentado a la derecha del Padre. Intercediendo por mi vida. En este día te entrego mi vida. Ven. Vive en mi corazón. Toma posesión de mi vida. Yo rompo todo pacto. Con el diablo. Con el mundo. Con mi carne. Con mis palabras. Con cada palabra que ha salido para atarme Señor. Yo rompo esos pactos Señor. Y hago un pacto nuevo con Cristo Jesús. Como mi Señor y mi Salvador en este día. Te entrego mi vida completamente Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que el día que yo muera. Cuando yo abra mis ojos. Estaré en tus brazos. Te bendigo en esta tarde. Bendigo en nombre de Jehová. El único nombre que está arriba de todo nombre. Cristo Jesús. Él es el único que se merece toda la gloria. Toda la gloria. Se la doy a Él por esta palabra. Te bendigo en este día. Bendigo tu casa. Bendigo tus manos. Bendigo el fruto de tu vientre mujer. Si eres mujer. Y le pido al Señor. Mucha protección para sus vidas. Que los cubra con ángeles de protección. En el nombre de Jesús. Los bendigo. Y nos vemos el lunes. Muchas bendiciones. Bye bye.